El domingo pasado, en un encuentro muy emotivo, entregamos nuestro motorhome a la ganadora de la rifa. Pero antes, pasaron cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chesting. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Y hace casi 5 años que estamos viajando en este motorhome que construimos con nuestras propias manos. Estamos recorriendo Sudamérica y ahora estamos en Argentina, el país donde comenzó todo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. ¿Hola? ¿Estuvieron festejando anoche? El domingo. Al día siguiente de la rifa, hablamos con la ganadora para coordinar los próximos pasos. No sabés cuánto nos alegra tu emoción, cuánto nos alegra que estén contentos con el premio. Qué buena voz. Nos emociona un montón. No saben, de verdad. Estamos que no podemos creer. Nosotros tampoco, porque fue todo una locura. La verdad que no me la esperaba. Teníamos que organizar su viaje a Buenos Aires para mostrarles el motorhome y hacer la entrega oficial, junto con los trámites de transferencia. Todo el mundo lloró con tu llanto, con nosotros, con nuestra emoción. Con la tuya, la verdad que fue todo tan lindo. Fue realmente una cosa muy, muy linda. Estamos felices. Seguimos entonces hablando y viendo bien todo como coordinamos. Comenzaba de esta manera la carrera para dejar listo el motorhome. Gente, estamos en medio de la operación transferencia del motorhome. Estamos haciendo trámites y coordinando todo para que pueda transferirlo en Santa Fe. Lo va a terminar transfiriendo Betiana. Estamos en Bellavista, en mi tierra natal. Y continuamos con los trámites. ¿Cómo te fue? Ahí certificamos la firma del 08. Pero... No, ¿cómo que pero? Ahí, bueno. Pero está recién para el jueves. No me jodas. ¿Cómo va a estar para el jueves? Igualmente, no es tan grave porque le podemos mandar toda la documentación por correo. Así que lo que sí hicimos fue sacar la cédula azul, cosa que se puede ir manejando con el vehículo. Sea para Santa Fe. Y después allá ya presenta todos los papeles porque el turno que nos habían dado para hacer la transferencia era recontra largo y bueno, se lo queremos dar ahora a Betiana. Tenemos que dejar nuestras cédulas. Chilo en este acto va a hacer entrega de su cédula. Qué triste, gente. Ya está. Ya no puedo manejar más este vehículo. Ya está. Y bueno, yo tengo que dejar la mía, que es la oficial. Y ya está. Ya está, se acabó. Estamos en la planta verificadora, la verificación policial, que es parte indispensable del trámite. Así que... Hay que hacer cambios, o sea, de erradicación del vehículo de provincia, ¿no? Porque siendo otra provincia se va a erradicar, así que por eso hay que hacer cambios de registro. Todo bastante complicado. Pero no tan complicado se puede hacer y lo bueno es que el domingo Betiana se puede ir manejando el motorfón. Eso es lo importante. Ya le hicimos el engrasado. Cada vez se está quedando más impecable. Menos ganas me están dando de tepearla. La acabamos de lavar también recién, así que nos queda limpiarla dentro nada más. Hacerla por un par de retoquecitos y apuntes. Y estamos, gente, estamos casi listos para entregar. Mañana ya viene Betiana para Buenos Aires, así que mañana se la vamos a mostrar. Le vamos a explicar todo cómo es el funcionamiento del motorfón. Y el domingo se la entregamos en el encuentro. En la entrega oficial, llaves en mano y directo para Santa Fe. O para donde quiera venirse día. Estamos a full organizando todas las entregas de todos los premios, viendo, bueno, quiénes los quieren recibir y quiénes no. Porque obviamente hay gente que casi todos son de Argentina, pero ganaron dos personas de Uruguay y uno de Chile. Y estamos viendo ahí cómo hacer todas las entregas de los premios. Entonces, porque hay gente que se le complica que le enviemos a Uruguay o a Chile el premio. Así que estamos ahí viendo que si prefieren el premio compensatorio o el premio real. Así que, bueno, una de las bicis sí la quieren en Uruguay. Así que vamos a ver cómo coordinar la entrega. La otra bici acá en Argentina nos pidieron el premio compensatorio. Bueno, vamos a transferir a Silvia Ferradas, que es la ganadora de una de las bicis. Pero eligió el premio compensatorio, que son 100 dólares. Así que, al tipo de cambio de hoy, le transferimos a Silvia María Ferradas. Y nada, de todos los más envíos los estamos coordinando ya. Ya hablamos con todo el mundo, así que estamos ahí entregando todos los premios. Aquí lo vamos, porque son 12 premios, un montón. Hay que coordinar un montón de cosas. Y encima preparar la camioneta para entregar. Así que estamos con mucho laburo todavía. Pero bueno, ya falta poco. Y así arranca un nuevo día. El último día con el Chesmóvil. Ya Betiana está en viaje para acá. Para Buenos Aires, para recibir la camioneta mañana, que es la juntada. Y nosotros estamos en la recta final, terminando de armar el motorhome. Pues lo estuvimos preparando para que quede impecable. Estamos poniéndole todo el cariño posible a la camioneta dentro del tiempo que nos da. Porque la verdad que corrimos toda la semana, gente, para tener la camioneta lista. Y para hacer todos los trámites. Así que estuvimos metiéndole toda la onda. La vaciamos entera para lavar todo, para limpiar todo, para ordenar todo. Y ahora empieza el armado de vuelta. Betiana llega hoy de Santa Fe, como les contó ese. Tiene como 600 kilómetros de distancia desde su casa hasta acá. Tenemos que tener la camioneta lista para cuando llegue. Porque hoy se la vamos a mostrar y le vamos a explicar todo. Estamos en los minutos finales de la limpieza. Estamos por temiar de limpiar definitivamente el motorhome. ¿Sabés qué es lo más loco? ¿Qué es lo más loco? Que el hombre de la bolsa se va con nosotros. Sí, viajando con nosotros. Se vino el barco. El hombre de la bolsa viajó cinco años con nosotros en este motorhome. Con su autito personal. Este es el hombre de la bolsa. Este es su autito personal. ¡Qué lástima! Que justo no hay sol, ¿eh? Justo no hay sol. Es un autito solar. Es un autito que tiene un panel solar ahí arriba, mínimo. Y anda con el sol. Y donde la bolsa en realidad no sé qué onda. Bueno, es un hombre con una bolsa. Este se viene con nosotros al barco. Hoy estuvimos prácticamente todo el día comando la camioneta. Como se ve, está pelada. Está desprevista de todo, pero está muy limpia. Porque le metimos una limpieza a fondo. A fondo como nunca ha visto esta camioneta. Excepto ahora. O sea, no le hemos dado tanto cariño para nosotros mismos. Estoy saliendo rumbo a Vicente López, al lugar de la juntada. Pero no porque nos vayamos a la juntada hoy. Justamente, sino porque nos vamos a encontrar con Betiana. Y estoy viajando solo en el Chez Móvil. Porque Chiru viene atrás en el otro autito. Para que nos dé la logística. Pues bueno, quedamos sin movilidad. Entonces, bueno. Hoy vamos a conocer por primera vez a Betiana. Y Betiana va a ver por primera vez al Chez Móvil. En persona. Así que esperamos contarle un montón de cosas. Pasarle todo el know-how del Chez Móvil. Porque mañana en la juntada va a ser un despelote seguramente. Y no tengamos mucho tiempo. Si bien nos estábamos por quedar sin casa ni vehículo. Por suerte teníamos el departamento de Chiru en capital para quedarnos temporalmente. Ese mismo que alquilamos temporario para sustentar nuestro viaje. Y además, el sobrino de Chiru nos presta su auto para movernos. Qué momento, qué momento. Nos estamos por encontrar con Betiana, gente. No sé quién está más ansioso. Si nosotros o Betiana. Somos tan piolas nosotros que nos alejamos de la camioneta buscándolos. Y nos cruzamos. Y llegaron antes a la camioneta que nosotros. Es muy gracioso. Qué momento. Este es el momento que estamos esperando. No tenemos luces porque no tenemos luces. Porque es de noche. Un gusto. Un gusto. Qué lindo. Qué momentazo. Llega los gustos. ¿Qué tal? Gente, no tuvimos tiempo de armar la cámara. Vamos a armar esta noche. Pero bueno, este va a ser el momento en que van a causar la camioneta por dentro. Betiana y Javier. Adelante. Es suya. Todo es suya. Guau. ¿Cómo te ve la altura? Sí, esa era la luz. Está perfecto. Vamos, vamos. Bueno, así como... Muchísimo. Verlo todos los días en las redes y hoy estar acá. Viva es una luz. Igual más. Permiso. Sí. ¿Cómo permiso? Luego de explicarles el funcionamiento del motorhome, nos fuimos a cenar y nos quedamos charlando hasta tarde, hablando sobre los sueños y proyectos futuros. Gente, y así se termina esto. Acá vamos a hacer nuestra última vuelta en el motorhome, que nos fuimos a cargar como hostiles para dejarles el tanque lleno a Betiana y Javier, que se vuelven mañana para Santa Fe, después de la entrega. Es el último viaje. Acá se terminó, se terminó. Bueno, al menos estamos estacionados cerca de la Junta de Mañana. Encontramos lugar acá enfrente. Nosotros no nos vamos a quedar acá esta noche, porque ya el motorhome lo dejamos listo para entregar, con todo limpito, la sábana, el baño, todo, no queremos tocar nada. Así que nos vamos a dormir a mi departamento acá cerca. Es re loco pensar que este fue el último momento que vivimos en el motorhome. Sí, mañana ya va a ser de su nueva dueña, de Betiana. Estamos re felices por ellos, la verdad que Betiana está súper feliz, súper emocionada y es re lindo la sensación de como de entregarle el motorhome a alguien que lo valora tanto y lo quiere tanto como ella, pero por otro lado es la tristeza, ya está, ya lo saben ustedes a esto, no hay nada que explicar, pero bueno, la tristeza de dejar tanto atrás, ¿no? Dejar nuestro hogar, dejar nuestra casa, que fue por cinco años, que nos llevó por todos lados. La verdad que nos cuesta bastante. Es re loco, es re loco recién cuando dábamos la última vuelta fue como, con todo el estrés de estos días y con todo el cansancio de estos días, de tantas cosas que resolver y preparar, no tuvimos tiempo de parar a sentarnos y sentir todo esto que nos estaba pasando y la verdad es que ahora que paramos se terminó todo, ya tenemos todo resuelto y es como que uff, todo lo que se viene, todos estos cambios, todo lo que estamos dejando atrás, es muy fuerte, pero bueno, estamos contentos porque es nuestra decisión, es nuestra elección y estamos felices por todo esto que se está dando. El tema que es un salto a la pileta, o sea, todo lo bueno que pensamos que se viene, pero esto que lo vivimos realmente, el motorhome y toda esta historia, eso ya sabemos cómo fue y estuvo muy bueno y se termina. Claro, y ya lo conocemos, es una vida que conocemos muy bien, que nos resulta fácil, que nos encanta y ahora bueno, es todo un mundo nuevo el que se nos viene y dejamos algo conocido y feliz, porque la verdad que ha sido nuestro lugar feliz este motorhome, pero bueno, sigue la aventura. Muy loco, es muy difícil describir este momento que estamos sintiendo. Fue muy loco mostrarles hoy el motorhome a los chicos como nuevos dueños, ¿entendés? Como que ya no era más nuestra casa, como que ya es de ellos y simplemente le estamos explicando cómo funcionaban las cosas y ya como que tuvimos que desapegarnos así muy de repente. Acuérdate que este es el plan B. No estoy tan contenta con todo esto que está pasando. ¿Cómo que no estás contenta? Ni un poquito. No estoy tan contenta. Es un día súper especial, emocionante, me imagino. Estuvimos charlando un ratito del día de hoy. Nada, si quieren saludar a la gente, decir unas palabritas. ¿Y cómo se sienten? Ay, nervioso obviamente. Podríamos estar en vivo. A nosotros nos gusta la cámara, la controlamos, la editamos nosotros. Sí, sí, está igual. En vivo y en directo no nos gusta, ni en YouTube ni acá, pero bueno. Porque nos ponemos nerviosos, pero estamos contentos de estar acá hoy y estamos súper agradecidos que todos hayan venido. Va a ser un día espectacular, ojalá lo pasen todo bien. Y bueno, obviamente súper ansiosos con todo lo que está pasando con el Chessmóvil. Hoy se nos va la camioneta. Hoy se nos va la camioneta. ¿Ya vino la ganadora? Sí, sí. ¿Está acá? Sí, está Betiana por ahí. ¿Dónde está Betiana? Betiana, todos te tienen que conocer. Betiana, Betiana. Esta es la ganadora, tiene cara la ganadora del Chessy, Manolo. Y llegó junto a Javier, por supuesto. ¿Cómo fue el momento? Todos lloramos. Infinitamente agradecida por toda la buena onda. Sé que todo el mundo se lo quería ganar. Gracias a Dios fui yo la afortunada. Se va con nosotros. Y bueno, no vamos a hacer las travesías de los chicos porque nos falta mucho. Pero bueno, vamos a tratar de seguir las aventuras más tranquilas, pero van a seguir. Y en familia, así que estamos felices. Muchas gracias a todos por la buena onda. Todo el día. Esto es una locura. Hablando de la marca paraguaya. La pregunta para los chicos de la monta es si se pelearon... ¿Alguna vez? ¿Al nivel de no hablarse? Qué loco. No podemos creer este día, este momento y este lugar. La mejor experiencia lejos de mecánico fue lo de Chris en Quito, ¿no? Lo podíamos creer. Muy divertido. Chicos, nos vamos a la montaña a hacer 4x4. Dejen la chata acá. Acá, a mí está. Nos vamos a divertir. Nos alojó un mes en su taller espectacular. Hasta la pintamos. Hasta la pintamos también. Queremos aprovechar para agradecer a todos los mecánicos que nos dieron una gran mano en todos estos años. En especial a Marcelo de Ciudad Evita, a Manuel de Tres Arroyos, a Fede de General Lavalle y a Chris de Quito, Ecuador. Ya una vez para tener que hacer los dos meses. Y ahí con todos los tres guantes traté de sacar el anillo sin que se me caiga porque me quedé sin que se me caiga ahí. Y nada más que le mostré el anillo y no podíamos hablar. Así que nos abrazamos y cuando pude tomar aire le pregunté. Dije, ¿te vas a casar conmigo? El resto de la juntada siguió entre fotos, preguntas de la gente y charlas entre todos. La verdad es que fue una tarde increíble y estamos súper agradecidos con todos los que fueron hasta allá para saludarnos y darnos un abrazo. Gente, nos tuvimos que escapar un minuto de la juntada porque no paramos desde que llegamos a las 11 y queríamos. Gracias. Ahora volvemos, ahora volvemos. Queríamos terminar de preparar el chesmovil y que todavía no lo tenemos listo para que se lo lleve. Todavía no lo tenemos listo, todavía no tuvimos tiempo de hacer la cama, imagínense. Así que nos escapamos gente, esto es una locura esta juntada, es lo más lindo que hay. No saben la cantidad de gente que vino, el amor, los regalos que nos trajeron. Y aparte el día que nos tocó, espectacular. Estaba pronóstico de lluvia tremendo y nos tocó un día espectacular. Estamos re contentos, pero bueno, nada, estábamos un poco nerviosos con el tema de la entrega y nada, esto es un quilombo. Esto es un quilombo. Bueno, los que estuvieron acá ya lo saben. O sea, no es un quilombo, está reorganizado porque Andy, un genio, como organizó todo. Olvídate. Olvídate, olvídate. Pero súper agradecidos a todos los que vinieron. Esperamos habernos podido sacar fotos con todos y haber charlado un ratito con cada uno porque vienen hasta acá, nosotros queremos tener tiempo de charlar, pero bueno, hoy mucho tiempo no hubo. Sí, mucha gente. Y sí que nos tuvimos que repartir entre todos y comer un montón, se complicó. Y bueno, y ahora se viene el momento, se viene el evento principal, más movilizante para nosotros, por lo menos. Sí, esto me tengo tantos tres que no puedo ni pensar. No me genera ningún tipo de sentimiento más que estrés. Nosotros no le terminamos de mostrar el motorhome a Betiana, no terminamos de... Última entrada al Chezmóvil. Algo que les queremos dar a ustedes. ¡Ay, no! Un present del enojismo. No me lo tienen que trasladar. Pero cuando andé el pelote me olvidé de los anhelos anoche. ¡Ay, no! ¡Camó! Gracias. Está ocupada de nosotros, que somos fanáticos. Nosotros somos fanáticos del café. Está buenísima, parte. Los paparazzi son. ¿Esto para firmar ahora? ¿Esta? ¿Esta es la tuya? Esta es la alarma, la alarma principal la tiene en la llana. Tenemos tanto, tan poco tiempo, y se nos pasó tanto el día, que no tuve tiempo de preguntarle, hacerle un par de preguntas a Betiana, y no habíamos armado la cama. Así que la vamos a armar ahora, mientras le hacemos las preguntas a Betiana. Imagínense la situación, gente. ¿Cómo fue el momento en que te enteraste que eras vos la ganadora? ¿Qué te pasó? Fue una emoción inmensa, una alegría que desbordaba. O sea, creo que se transmitió otra vez. La verdad es que recordarlo. O sea, miramos una y mil veces el día, porque todavía no entendemos lo que pasó. ¿Qué piensan hacer con el ches móvil? Por ahora, viajar en familia, aprovechar a que nuestras familias, nuestros hijos nos acompañen y que va a ser feliz. Y la verdad que sí, ellos están también ilusionados. Así que bueno. Los hijos están re contentos, ¿no? Sí, bueno. Es disfrutarlo en familia. Sí, qué lindo. ¿Tiene el primer viaje planeado para hacer? No, no nos dio tiempo a pensar, Chilu. ¿Puedo usar el baño? Sí. Porque yo te lo dejé todo. Bueno, vos sos la ganadora del ches. Sí. Ahí te da la invitación. A disfrutarlo. Gracias. Perdón. Adelante. Un honor a tristártelo. Chepa, te estás grabando. Ay, pero saliste. No, no, saliste. Saliste grabando de que vas a hacer la primera vez. ¿Se van a Santa Fe ya hoy con el ches? Sí, hoy se va para acá. Ay, ya me muero. Gente, con todos estos nervios no sabemos ni qué preguntarle a Betiana. Y nosotros sabemos que ustedes tienen mil preguntas para hacerle. Pero puede ser las vamos a hacer en privado, por teléfono. Nos va a contestar y se lo vamos a contar acá. Mira, mira toda la gente que está acá. Nosotros... Estamos viendo a Betiana. Todavía no se va el Chimobi. Todavía no lo entregamos. Pero bueno, vinimos a terminar de armar la cama y se llenó acá de gente. Sí, muy al estilo de Chiqui. Y si todo, último momento. Betiana. Betiana. Vamos a estar con ayer. No, un momento gente increíble, la verdad. Súper agradecidos con todos por haber venido, por estar acá en este momento que para nosotros es hiper importante, hiper emotivo. Nos cuesta un montón. De hecho, no nos estamos conectando mucho con la situación porque nos ponemos a llorar enseguida. Ayer los dejamos ustedes, nos fuimos a cargar. Dice al... Nos pusimos a llorar los dos. No, no sabés. ¿Qué está nuestra amiga Carolina usando el baño de Betiana? ¿Qué calor? Está andando el... Estoy estrenando el motorhome de Betiana. Sí. Pero esto es una... Pero es una boludez que le agregaron al pedo. Estos reverendos hijos de la... Estos de YouTube son una masa. Sí. Sí, sí, sí. ¡Chestime está en vivo! Esta juntada no solo fue una emoción por haber compartido un rato con todos ustedes, sino porque también nos reencontramos después de mucho tiempo con nuestros amigos Caro y Santi. Ay, se me secó la boca instantáneamente de los nervios. Gente, estamos en vivo en este momento, en un momento súper especial. O sea, para nosotros, para todos ustedes, para Betiana, es un momento increíble. Por un lado, queremos agradecerles a todos los que participaron de la rifa y los que nos apoyaron en todo este tiempo porque nosotros nos estamos yendo a cumplir nuestro sueño y gracias a ustedes. ¡Oh, qué lindo! ¡Aplausos! ¡La ganó! ¡La ganó! ¡La ganó! ¡La ganó! Para nosotros fue increíble ver tanta cantidad de gente acá, haber charlado un ratito con cada uno. Muchos no tuvimos tiempo, pero bueno. Gracias por esta buena... Andy, no sé, para nosotros es un honor que en este momento Andy esté dirigiendo a nuestro vivo. ¡Ah! ¡Dirigió toda la juntada! ¡Es un... ¡Buena onda! Nos reencontramos hoy con nuestros amigos Caro y Santi de Hakuna Matata. ¡No la podemos creer! ¡Buenos! 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 Nos volvemos a ver con los chicos de La Ruta, a Mari Guille y bueno, a la familia Sapke, unos genios como siempre. Bueno, y Sintia que está ahí, que a ella no le gusta mucho salir en cámara. ¡No te gusta salir en cámara! Bueno, y Fabi Corvo siempre... ¡Siempre viva donde fue! ¡Sí! ¡Siempre viva donde fue! ¡Haciendo toda la logística! Todo esto que está pasando, todo este momento, para nosotros es increíble. La rifa fue un estresazo total, pero nos encantó. Las emociones de la gente, la ilusión de todo el mundo, la esperanza y ese sueño de salir a viajar y tener un mostrofunk. Gente, les queremos decir a todos los que participaron y querían realmente ganar un mostrofunk. Obviamente, fue una decepción de decir, bueno, no me lo gané, obvio que iba a ser una sola persona, la ganadora. Que no dejen de irse a sus sueños, no dejen de soñar, no dejen de proyectar, no dejen de poner una meta, de empezar con ese proyecto de viaje. No se queden en una simple, ay, no gané la rifa. Vayan adelante y cumplan su sueño, que no les detiene nada. Infinitas gracias a ustedes por el amor y la sencillez que tienen. La verdad me lloró, o sea, yo voy a empezar a llorar, vamos a tratar de no. Ahora, ahora que digo. Es el momento, hoy se puede llorar. No, yo puedo llorar. Más de lo que lloré el día que me enteré, o sea, no creo, pero bueno. No, en serio, de corazón, todo el amor que le pusieron me llevó todo lo mejor. Y quédense tranquilos que el Chess va a seguir con todo ese amor que ustedes le dieron y la impronta de nuestro amor. Así que... ¡Feliz amor! Las mayores aventuras que vivimos en nuestra vida y probablemente las mejores cinco años de nuestra vida fueron en ese motorhome. Hasta el momento. Ahora se viene la mejor, ahora se viene nuestra mayor y verdadera aventura, el sueño de nuestra vida, que siempre fue la de dar la vuelta al mundo en barco, así que... ¡Viva la catástrofe! Che, para mí la catástrofe viene con aquí. Che, por eso. ¡Vimos con el Chess Mobile! ¡Viva la catástrofe! Bueno, eso significa que nos llevamos al barco, el catástrofe, no. ¡Viva la catástrofe! Candace, quiero saludar, ahí estamos en... ¡Viva! Estoy emocionada de estar viviendo este momento con ustedes. Se viene la lluvia, estaba pronosticado, por suerte nos perdonó y se atrasó, así que ahora vamos a hacer la entrega oficial de la llave en el móvil. ¡Viva la catástrofe! ¡Viva la catástrofe! ¡Viva la catástrofe! ¡Viva la catástrofe! ¡Y nace el máximo hoy! ¡Viva la catástrofe! ¡Qué lindo! ¡Y nace el fulla para el viento! ¡Eso! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! Nosotros los pueden seguir en sus redes... Ahí van a poder ver por dónde le va a andar el Chess. ¡Perfecto! Era un pedido de la gente y el respeto y agradecimiento a todo el amor que nos brindaron, Toda la buena onda que nos tiraron por haber ganado el Chess. Vinitas gracias a todos por el amor y toda la buena onda que nos tiraron cuando tuvimos la feliz noticia que el Chess se va con nosotros. Todos llegaron a competir a la competir a ganar. Nos pusimos muy felices de sentir que lo valorabas tanto al premio y fue muy emocionante, muy emocionante. Gracias a ustedes. Ya no lo vuelven a manejar ustedes. Ya no, ya no. Es que luego nos vengan a sacar una vez. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven? Y bueno, son los últimos momentos. Pero bueno, al mismo tiempo también pensamos en todo lo que se viene y es una emocionante, una ansiedad tremenda porque se cierra una etapa. Después de cinco años comienza una nueva temporada. para el Chess Team. ¡Opa! No es poca cosa. En este momento es el cierre de la primera temporada. Y después del barco, ¿quién dice? No nos vamos a dar la vuelta en el mundo del avión. Esto es mucho más de lo que esperábamos, gente Esto es mucho más increíble Mejor no podría haber salido esta despedida y cierre del Chessmobile No lo podemos creer, esto es una emoción enorme Gracias a todos Y muy loco El cielo llora de emoción al ver al Chessmobile Felicidades Betiana Chess, 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 chess Presten atención a esto, porque miren lo que es Toda la gente viniendo a acompañarlo en uno de los eventos En los momentos más importantes, miren lo que es esto No, no es tuyo, es ella ¡Aurión! ¡Tres, dos, uno! ¡Aurión! ¡Gracias! ¡No volvemos! No podemos creer esto que está pasando La emoción que tenemos en este momento de toda esta situación es increíble ¡No vamos a creer! Estamos muy felices, gracias ¡Qué buena onda! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas! Este es oficialmente nuestro último viaje en el Chessmobile Me estaba peinando recién con la costura de siempre de peinarme Y es la última vez que me miro en este espejo Estoy muy loco la sensación de que todo es la última vez ¡No me filmes! ¡No se van a lavar! Me filmo a mí, me filmo a mí ¡Bravo! Se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan Se terminó la primera etapa gente Pero esto sigue y sigue para mucho más Esto recién empieza de hecho Así que decidimos que por favor nos acompañen en todo lo que viene En todo lo nuevo Que si no están suscritos a nuestro canal suscríbase Vean nuestros videos, háganos el aguante Nos ayudan un montón La verdad que gracias a todos los que nos apoyan siempre Están ahí del otro lado, los que vinieron hoy acá Significa un montón para nosotros Ustedes son la razón de por qué tenemos un canal de Youtube Así que gracias por todo ese apoyo ¡Bravo! Bueno gente Como estaba pronosticado Finalmente se largó a llover Y nosotros nos vinimos preparados como siempre Porque no podía faltar menos No hay mal clima Gente no hay mal clima, solo para vestimenta Y acá estamos con nuestros ponchos, nuestros condones Para que no nos agarre la lluvia de sorpresa Será muy ridículo pero muy útil Esta juntada está llegando a su fin Fue un momentazo Espero que lo hayan visto en el video Cuando se largó a llover y la juntada llegó a su fin Nos fuimos con los chicos a comer por ahí cerca y despedirnos Pero en la comida surgieron planes muy interesantes Que pronto se estarán enterando Así es gente, estamos llegando al final de un día histórico en nuestras vidas Un día bisagra, totalmente bisagra Esto marca un antes y un después en todo La verdad que no podemos querer todo lo que vivimos hoy en todo sentido O sea, fue impresionante Desde la cantidad de gente que fue a la juntada La cantidad de regalitos y fotos y mensajes lindos de la gente Y cariño que hemos recibido Y abrazos, la verdad que tan lindo Que haya ido tanta gente y tan amorosa Que se haya quedado ahí Como siempre nos pasa, que nos da mucha pena No poder hablar un poco más con cada uno La verdad que casi no hay tiempo, apenas da tiempo para dar unas fotos Y un par de palabras Pero nosotros sentimos mucho de este lado El cariño Así que la verdad que gracias por estar ahí Decir que el clima acompañó Así que la gente se quedó hasta último momento Después vino un chaparrón zarpado Y finalmente el Chessmobile se entregó Y Betiana salió rumbo a Santa Fe Así que ahí nos despedimos todos del Chessmobile De Betiana Fue loco Y fue muy emotivo, fue muy loco Fue un momento muy loco Es difícil decir lo que sentimos Fue difícil sentirlo también en el momento Fue como que tantas cosas estaban pasando juntas Tantas emociones que también nos costó un poco Como vivirlo al momento Pero la verdad que fue increíble Creo que el cierre más lindo que pudo haber tenido el Chessmobile Y el cierre más lindo que pudo haber tenido esta rifa Todo fue increíble Increíble como se dio Sí, una mezcla de recuerdos Nostalgia Como un sentimiento de que algo se pierde Pero al mismo tiempo estar seguro de que algo nuevo viene Y bueno y es cumplir nuestros sueños Estar un poquito más cerca Así que está buenísimo por ese lado El cierre de una etapa planificada Que realmente queríamos que terminara así Terminó incluso mejor de como esperábamos Fue increíble Ese final con ese vivo Despediendo al Motorhome fue impresionante Así que bueno gente nos despedimos Vamos cerrando esta etapa Se cierra finalmente Y ya esta temporada Cerramos una temporada hoy Con este final estamos cerrando esta temporada Que fue el Chessmobile Nuestro viaje por tierra Ahora acompáñenos a nuestro viaje por agua Nos vamos a recorrer el mundo en barco Y definitivamente Esto fue una aventura más para el Chessmobile Así quedamos hoy Después de toda la vorágine que estuvimos viviendo En los últimos meses, semanas y días Que se fue intensificando cada vez más Ahora a descansar Nos vemos Estén atentos que próximamente se viene juntada en Uruguay